Dale en stop, sin he en flow scnya Produce BiceLink Maquita menco樣era, maquita menco Surir, surir, maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, surir, surir Maqueta mencó, mencó Maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, mencó Maqueta mencó, mencó Maqueta mencó, slay huevo de dos Ketchup, mayones, trempan, de empan Banana, arroz, caba slice, post-drunk Corazón mencó, dos garganta de gans Uyón negra, satay, mencó, cuajera Demán con los crans, a trobe 5 deras Me surir, dry, stabile, boacití Ustedes a vetro, beple, solo de que Maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, surir, surir, maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, surir, maqueta mencó, mencó Maqueta mencó, mencó, maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, mencó Maqueta mencó, mencó, mencó Maqueta mencó, mencó, surir, eh Ustedes a mencó, no contrami, mencó, mencó Gulli bíte, te pasó mi, sami, porr Nye rapper, nan fake, iba media, que score Lota copia flow, na music na ta store Gasta mil, awe, mayang mencó Boacití pa, queda bingoyenco Cabrito, stopa, galián, pasmor Huégui simpatía, turmiti, indorendor Sigui, shay, manera, hiera, crack, nofete, styling island Maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, surir Maqueta mencó, caiera Maqueta mencó, surir Maqueta mencó, mencó 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 Que te pondrá a mí, mi escudo, jajajaj Quiero que ella quiera, bing Bien cocayera, rico espera Rico espera